Música Como el cielo al agua va Vamos hacia ti Señor Puente en ti tenemos fe Puente del eterno amor Caminamos hacia ti Con las leyes cantivos Hoy venimos a tu altar Para amarte más Señor ¿Quién escucha a mí que vi? Dice dónde está tu Dios El Señor se encuentra a ti En la voz del judío Ya mi canto hace cesar El Señor es salvado Cuando tengas que sufrir En ti pensaré Señor Gloria al Padre eterno Gloria al Hijo redentor Gloria al Espíritu Que nos unen en el amor Ven Señor Maranata Amén Aleluya Ven Señor Maranata Amén Aleluya Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina